Hola, buenas tardes. Lunes 15 de mayo de 2017. Lunes 15 del 5 de 2017. Estamos con este ejemplar de almez, ejemplar de almez de 4 años y ejemplar de almez al que nunca se le ha podado ninguna rama de las que en el tronco brotaron, pero que estamos empezando a buscarle forma y a buscarle que ciertas ramas se vean más que otras. Y bien, en ello estamos y vamos a intentar solamente acortando ramas ir definiendo el árbol. Bien, nos vamos a quedar seguro con esta, con esa de ahí detrás y con esta de aquí. Seguro, para que se vean. Entonces vamos a cortar las demás ramas. Estoy cortando algo más que el crecimiento verde, pero como no vamos a podar ramas enteras, simplemente vamos a cortar, tampoco va a ser un gran escarnio. Bien. La otra rama en cuestión. No queremos cortar ramas, queremos que el árbol siga manteniendo toda su ramificación, pero lo que sí queremos es que algunas ramas empiecen a tomar más protagonismo. Vamos a ver cómo iba esto. Esta iba a ser esta rama baja. Esta iba a ser aquí. Aquí está la otra. Esta es la tercera rama. Así que las demás las vamos a ir acortando. A irles quitando protagonismo para que realmente resalten las ramas que nosotros que nosotros queremos que lo hagan. Bien. Esa vendría ahí. Esta sería la cuarta rama y el lápiz. Vale. Y vamos a ir dejando que esta que sí que nos interesa se vea más que las otras ramas que las otras ramas. Bien. Si os fijáis, estoy haciendo una poda totalmente descompensada porque lo que quiero es que crezcan unas ramas y otras ramas no lo hagan. Cuando esto después lo alambraremos y creo que más o menos estaremos en ello. Bien. Una poda descompensada porque lo que buscamos es que ciertas ramas crezcan más que otras. Si buscas que todas las ramas crezcan, la poda tiene que ser más compensada. Digo compensada porque aquí hemos quitado un montón de... que seguramente más adelante a lo mejor quitamos alguna rama, pero en principio queremos intentar cultivarlo sin podar ramas solamente, como en este caso, acortando ramas e intentando que el árbol viva con toda... Evidentemente en el tronco, como en este punto, ya ha habido algún acortamiento. Aquí hay otro. Estamos quitando los muñoncitos que siempre dejamos. Bien. Y creo que estamos. Esta rama y esta rama siguen manteniendo todas las puntas de los ápices, igual que esta otra amiga que sería la tercera rama que iría hacia atrás. Aquí estamos. Y nada, esto es lo que quería que vierais, el trabajo a nuestro almez. Una pequeña descarga para intentar que ciertas ramas vayan marcando más que otras. Bien. El ápice. En principio, nos interesa que siga creciendo hacia arriba, nos interesa que siga desarrollándose para igualarse con estas otras ramas que ahora mismo son mucho más potentes, una como otra, que nuestro ápice. Bien. Pues lo que vamos a hacer es dejarlo tal cual. Si os fijáis, viene muy ramificado y cualquiera de esos puntos nos va a valer para, en un momento que lo necesitemos, acortar el ápice o incluso cambiarlo entero para otra rama. Bueno, todo eso ya lo veremos más adelante. Como siempre, espero que os guste y que os ayude en vuestras cosas. Hasta la próxima. Ser buenos.